...con el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, porque también andan ustedes... Oígame, mire, yo no miro hacia usted, solo me acuerdo como libre también así estas mismas acciones aquí en el Congreso Nacional. Bueno, esta camiseta es aún más bonita. Y el reclamo es el reclamo de millones de hondureños que le están pidiendo a este gobierno que quite los impuestos a los combustibles. Entonces hoy viene el de camisetas, es una manera democrática de poder hacer un reclamo y una manifestación y una exigencia de este gobierno. ¿Por qué? Este partido, nuestra bancada, presentó hace más de dos meses una iniciativa para que eliminen los impuestos a los combustibles y ni siquiera lo han tornado a comisión, ni siquiera han hecho dictamen y mucho menos quieren y tienen intención de discutirlo en el pleno. Eso es burlarse de la gente. ¿Por qué? Porque este gobierno, no lo digo yo, Matuti, lo dijeron ellos, los que están ahí gobernando y en presidencial. ¿Qué dijeron en campaña? Cuando anduvieron pidiéndole el voto a ustedes, hermano hondureño, hermana que nos mire, le prometieron que iban a eliminar los impuestos a los combustibles. No fue propuesta nuestra. Pues también Matuti, alguien nos va a decir, ¿y por qué no le eliminaron ustedes? Porque no era propuesta del Partido Nacional. Fue propuesta de los que no gobiernan. Fueron irresponsables en prometer cosas que hoy no quieren cumplir. ¿Qué es lo que pedimos? Eliminar los impuestos. Por seis meses, no lo estamos diciendo de manera definitiva. Seis meses, ¿para qué? Para que no se siga incrementando la canasta básica. Dígame, Matuti, se está incrementando la canasta básica. ¿Y usted qué nos mira? Más caro el huevo, los frijoles, el arroz, la manteca, el maíz, el café. Todo está más caro. Está más caro el transporte urbano, el que anda en taxi y bus, claro, se le ha aumentado. Está más caro el consumo de energía eléctrica, está más caro. Y usted sigue ganando lo mismo y todo va incrementando. Entonces va fuerte la inflación. Entonces con seis meses se podría dar un respiro a la población para que ellos tengan algunas ideas novedosas de poder solventar esta problemática. Hoy pueden decir es que el problema es Rusia con Ucrania, la guerra. Pero ¿y por qué en El Salvador? Que aquí van a condecorar al presidente. ¿Por qué allá resolvieron el problema y hay más de 30 lempiras menos el galón? Porque quitaron una fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula? Quitaron los impuestos de los combustibles por un periodo determinado de tiempo. Entonces lo que pedimos hoy, una manifestación democrática, pacífica y exigencia de una iniciativa que presentamos y que está pidiendo la población que nos mira, que quiten los impuestos por seis meses. Únicamente eso, Matuti, es lo que está pidiendo esta bancada del Partido Nacional. Gracias, diputado Tomás Zambrano, muy amable.